Las pirámides, rascacielos y vuelos supersónicos son apenas algunas de las formas en que la humanidad ha demostrado su ingenio y habilidad técnica en los últimos milenios. Sin embargo, la naturaleza, particularmente a través del proceso evolutivo conocido como selección natural, tiene el beneficio de millones de años de ensaño y error, perfeccionando su diseño. Este tipo de innovación que emula a la naturaleza se llama diseño biomimético y ha inspirado muchas de nuestras mejores creaciones, desde trenes hasta edificios. Sin embargo, cuando el famoso tren Bala comenzó a circular, se dieron cuenta de que había un enorme problema, con su velocidad de 300 kilómetros por hora, cada vez que emergía de un túnel generaba un estruendo que podía escucharse a 400 metros de distancia. Los residentes locales protestaron por la contaminación sonora y las autoridades se vieron forzadas a solucionar el problema en la red ferroviaria de alta velocidad de Japón o Shinkansen. Pero también implementó mejoras inspiradas en las plumas de las lechuza, aves conocidas por su vuelo silencios, y del abdomen del pingüino Adelaida, que se desliza con un mínimo de resistencia en el agua. Tal como demostró hace 15 años el biomecánico Frank Fisch, estas habilidades dinámicas se deben en gran medida a las protuberancias irregulares en la parte frontal de sus aletas, llamadas tubérculos. Así como sucede con las alas de los aviones, las ballenas colocan sus aletas en diferentes ángulos de inclinación para aumentar la velocidad de subida. Sin embargo, si las inclinan demasiado, quedan suspendidas. Al comparar el lado liso con el de las protuberancias, Fisch descubrió que era posible diseñar aviones más estables, submarinos más ágiles y turbinas capaces de capturar más energía del viento y el agua. En 2008, Fisch fundó Vale Power, una compañía con sede en Ontario, Canadá, que desarrolla una gama de productos de tecnología vinculadas a las aspas, como turbinas eólicas e hidroeléctricas, y bombas de irrigación y de ventilación. En 1948, el ingeniero suizo George de Mestral paseaba por el bosque junto a su perro cuando notó la tenacidad con la que los cardos se adherían a su ropa y al pelo de su mascota. Es el centro comercial y de oficinas más grande del país. Utiliza sistemas de calefacción y enfriamiento no convencionales que regulan la temperatura durante todo el año. Estos montículos se mantienen frescos porque tienen un sistema de ventilación compuesto por conductos que se abren y cierran, regulando así las corrientes de aire. El edificio utiliza un proceso similar, lo que le permite usar un 10% de la energía que emplean otros edificios de similar tamaño, según afirma Pearse en su página web. Para solucionar este problema, la compañía alemana Arnold Glass desarrolló Ornilux, un tipo de vidrio que se inspira en cómo los hilos de las telas de araña reflejan la luz ultravioleta, algo que los pájaros ven y evitan. Al analizar los procesos biológicos de la piel de los tiburones, los científicos de la NASA lograron replicar su textura, la que se asemeja a unas minúsculas escamas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.